Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl, mi apellido es Vacas, y yo de pequeño soñé con ser poeta y luché por conseguirlo y ahora me dedico a escribir poesía. Me gustaría leeros un poema que se llama Quiero un sueño, precisamente, de Irene Navarro, Javier Orga, Lorena Alostao y María Loriente. Dice así. Quiero un sueño. Quiero un sueño, un sueño en el que todo sea azul y tu sonrisa guarde todos mis recuerdos. Una lluvia sobre los dos iluminará nuestro destino, aquel que jamás hubiéramos imaginado. En la montaña está nuestro sueño, en el cielo está nuestro poema, lleno de versos de amor. El agua me devuelve tu mirada y brillan tus ojos. Y yo, yo quiero un sueño. Gracias.